Entonces, ¿para qué hicieron estas directrices? La OMS directamente era para controlar estas enfermedades y prevenir este factor de riesgo, principalmente en atención primaria. Como van a ver acá, esto puede ser aplicable en cualquier establecimiento de salud. Y esta iniciativa HARTS es un acrónimo. En inglés significa, primero, una consejería en estilo de vida saludable. Es muy etéreo, siempre lo menciono en cada charla, también lo menciono en cada visita médica en el hospital. Y también a los pacientes de consultorio. Hay que dar un mensaje puntual. Acá vamos a mencionar solo un par, quizás, de los que ya hemos mencionado quizás antes en otras charlas. La E, que significa un tratamiento de la hipertensión y también de la diabetes, usando protocolos simples. Como les dije al inicio, no va a ser complicadas las cosas, pero basado en la evidencia, en la evidencia científica. Las significa tener acceso, ¿no? A medicaciones de larga acción. Por eso no debe usarse captopril. El captopril solamente dura 6 a 8 horas el efecto. Debe usarse medicamentos que duren 24 horas y es factible. O que duren cada 12 horas, ¿no? El captopril puede durar cada 12 horas. Y en algunas personas, hay el tratamiento, cada 12 horas. Y en algunas personas hasta se puede usar cada 24 horas. Porque captopril dura muy poco. No debe usarse como medicación ya antihipertensiva, ¿no? Y usar tecnología también, tener acceso a la tecnología. Y ahora debe propunarse que todos los pacientes deban tener su tensiómetro digital en su casa, ¿no? Que son los brazaletes, ojo, ¿no? Porque los de muñeca no sirven. No están validados para las giras de hipertensión. La ARL significa una evaluación de riesgo cardiovascular usando una calculadora que la vamos a usar en estas dos charlas. Y la T y la S significa un cuidado basado en equipo. Es algo muy bueno que hacen ustedes en el programa. Tipo de técnicas, enfermeras y, bueno, algunos médicos. Y sistemas de monitoreo también, ¿no? O sea, por teléfono, sea por computadora, sea por programas, etcétera, etcétera. Que también ya la pandemia nos enseñó hoy. Espero que eso nos abandone a obtener más contactos virtuales, ¿no? No esperar a que el paciente venga al consultorio o que el médico tenga que ir a la casa. A un clic de distancia te podemos tener acceso a cualquier persona en cualquier momento. Estos son los pilares. Uno es un protocolo, ¿no? De tratamiento. Obviamente estandarizado de acuerdo a los medicamentos que uno tiene disponibles, ¿no? No vamos a poder usar, ¿no? O el B-Sartan y termizar tan en el Ministerio de Salud, lamentablemente. Pero hay otros fármacos que sí se pueden usar. Esa es una clínica si se pueden usar más medicamentos. La medición es la presión arterial. No solamente con tensiómetros, aneroides o tensiómetros de mercurio, sino también ya es válido los tensiómetros digitales. Obviamente que estén bien calibrados, ¿no? Y para lo cual tienen que estar revisados cada cierto tiempo. La capacitación es importante. Algo que hacen y les felicito nuevamente a todos ustedes y a todo su equipo por sentados ahora o antes de la pandemia cuando hacían sus reuniones presenciales también, ¿no? ¿Para qué? Para mejorar cada vez, ¿no? Algunos estudiantes, yo les pongo porque enseño en la universidad, ¿no? Estudiantes, residentes creen que saliendo de la universidad saben todo. Y en realidad no saben nada. El conocimiento de medicina, que también es aplicable para la enfermedad, varía, cambia. Uno tiene que actualizarse. No seguir repitiendo lo mismo, ¿no? Para mí sería muy fácil, pero nunca lo voy a hacer repetir el mismo PT del año anterior. Y si toca, Sergi, que al día, al año siguiente no se ha actualizado ninguna guía, les voy a decir, ¿no? No tiene mucho sentido volverles a exponer lo mismo si ya hasta lo tengo grabado y se lo pueden ver ustedes. Lo que sí podemos hacer es quizá discutir casos clínicos puntuales, nada más, ¿no? De ustedes o míos, etcétera, etcétera. Pero no tiene sentido volver a repetir lo mismo del PPT del año pasado. Entonces eso significa capacitarse, adquirir conocimiento nuevo y quizá también reforzar algunos anteriores que son muy importantes y deben saberse de memoria. Entonces, estandarizar los datos y tener una base de datos es importante, pero no tenerlos allí, ¿no? No tenerlos en la computadora y simplemente sirven para mostrarlos cada tres meses o una vez al año, ¿sí, no? Eso debe servir también para esto, que es investigar algo que no se hace. Ustedes tienen una inmensa base de datos de cuántos años podrían usarse para hacer investigación sobre las enfermedades que manejan, ¿no? Hipertensión, lipidemia, asma y diabetes, sobre todo, que son enfermedades muy, muy prevalentes en el mundo en general, ¿no? Y bien, les quiero enseñar que no es que los únicos que deben investigar o publicar en la vista científica son los médicos. Esto es una publicación de Juan Cayo, de enfermeras, que evaluaron, ¿no? Preguntaron a los docentes de dicha universidad sobre hipertensión arterial y hicieron unos datos, los analizaron, los publicaron. Todos estos son enfermeros, no son médicos, nadie. No es necesario que tengan, que ustedes tengan a un médico que les tenga que decidir a esta investigación, o la hagan, o que ellos hagan primero y ustedes ni siquiera salgan, etcétera, etcétera. No es difícil, no es difícil. Y ojo, ¿no? Los datos que yo les he presentado al inicio son publicaciones mías con un doctor del Hospital Baisen. Bueno, el primero todavía no está publicado, pero yo lo he mandado a una revista, ¿no? Esto de las estadísticas del Baisen. Y lo último es este trabajo en equipo. Trabajo en equipo muy, muy, es muy importante. Acá esto no deben ser islas. Todo debe estar en comunicación constante, en mejora continua. Todo. O el que cree que está, o que está haciendo todo bien y no cambia nada, puede equivocarse más adelante. Todo se tiene que evaluar. Y si algo está yendo bien, perfecto, sigamos con eso. Pero muchas veces podemos darnos cuenta o detectar que algo no está bien y se puede mejorar también. Son ocho puntos que creo que se resumen principal de estas directrices. Primero es definir el umbral de presión arterial para iniciar tratamiento farmacológico. Después, ¿qué análisis de laboratorio se debe pedir en un paciente hipertenso? Evaluar el lío cardiovascular. ¿Qué clase de medicamentos deben usarse como tratamiento en primera línea? No son todos, son solo tres grupos. La importancia del tratamiento combinado desde el inicio. Otra cosa que no se menciona son los objetivos de presión arterial, ¿no? Eso también está definido y debe mencionarse en los pacientes. También la frecuencia de la evaluación, que ustedes lo tienen muy estandarizado y eso está bien. Y este es un punto muy importante. Acá mencionan tratamiento por profesionales no médicos. Lo cual tiene lógica. ¿Por qué? Porque un médico a veces no se va a dar abasto, ¿no? Para ver a todos los pacientes de hipertensión arterial que puedan existir o puedan solicitar consulta médica. Pasa en el hospital también, ¿no? Hay pacientes de hipertensión que no puede verlos todos el carbiólogo, ¿no? Lo vemos los médicos internistas. Pero el manejo de hipertensión arterial no es difícil, como vamos a ver acá. Y como lo dice la misma guía de la OMS. El primer punto es definir los valores para definir hipertensión arterial. En grandes rasgos, el diagnóstico en todas las personas es el circuito 140-90, ¿no? O 90, ¿no? 140 de sistólica y 90 de diastólica. Pero en algunos pacientes que ya han tenido un evento cardiovascular, principalmente son tres, ¿no? Un ACV de cualquier tipo, hemorragio isquémico, un infarto agudo de miocardio. Y, perdón, este es algo que no se evalúa mucho, que es la enfermedad arterial periférica. En esos pacientes, el umbral para iniciar tratamiento farmacológico de esos 130, igualmente en pacientes que no han tenido evento cardiovascular, pero que les detectamos que tienen diabetes, solo diabetes, o enfermedad renal crónica de cualquier causa, o usamos la calculadora de riesgo cardiovascular y el porcentaje sale en riesgo alto, más de 10%, en estos pacientes deben iniciarse el tratamiento de 130. ¿Qué análisis de los laboratorios deben usarse principalmente para detectar daño a órgano blanco, riñones, creatinina, migloruminuria, quizá este ácido úrico, perdón, también que es un doctor de riesgo cardiovascular per se, pero también está relacionado a daño renal. También el perfil lipídico y todo lo que ustedes ya manejan en el programa, pero también para detectar hipertensión secundaria. No son frecuentes, la causa más frecuente es falla renal crónica, pero hay algunas enfermedades raras que si no se detectan, no se controlan, perdón, y no se manejan, no se tratan, pueden hacer que el tratamiento sea insuficiente. ¿Por qué? Porque estamos dando fármacos que no están dirigidos a la causa secundaria de la hipertensión arterial. Pero esto siempre y cuando nos retrasen y esto tampoco debe impedir el inicio de tratamiento farmacológico. La evaluación de riesgo cardiovascular con calculadoras igual también cuando pueda ser usado, porque necesitamos una computadora para eso, o algún celular. En iPhone no funciona, pero no sé si en Android pueda bajarse la aplicación, pero si no en Internet, como yo lo estaba usando, lo vamos a usar ahora. Se puede usar, pero igual esto no debe retrasar el inicio de tratamiento. Esto es la página web, entonces acá pueden bajar el celular, como ya les dije, no te bajan un iPhone, no hay aplicación para iPhone. No sé si para Android, pero yo lo he hecho por Internet, por la computadora. Eso lo vamos a ver más adelante con el caso clínico. El cuarto punto es, ¿cuáles son los fármacos de primera línea? Principalmente son los diuréticos teacídicos, los medicamentos que actúan en el eje renina-angiotensina-losterona, que son los inhibidores de la hegecima convertidora de angiotensina, los famosos yecas, o los arados, que son los antagonistas de los efectores de angiotensina, y los cálceres antagonistas de hidropiridímicos de la acción prolongada, ¿no? Principalmente el amloditín. Y preferiblemente debe ser combinación, e idealmente en un solo medicamento, porque eso mejora la adherencia al tratamiento. Y esto es algo que deben mencionarse a los pacientes y en muchos casos no se hace. Decirle al paciente, ya, yo te inicio tratamiento, con tal o cual medicamento, pero tu objetivo debe ser que no solo llegues a un objetivo de presión arterial, porque estás en 160, bajar a menos de 140, ¿no? 139 por lo menos, si no tengo ninguna comorbilidad. Pero si tengo alguna enfermedad cardiovascular, ya como antecedente, ya lo hablamos, ACV, infarto, enfermedad arterial periférica, debe ser 129 para abajo. Igual si también tiene un riesgo cardiovascular elevado o diabetes o enfermedad renal crónica. Entonces al paciente le debemos decir eso, usted debe llegar a este valor y mantenerse allí, no que llego a 120 y después suspendo el tratamiento, como muchos hacen en dislipidemia, ¿no? O le bajan la dosis, ¿no? Tampoco es válido eso. No debe hacerse eso. La frecuencia de evaluación debe ser mensual en un paciente que recién inicia el tratamiento o recién le cambian los medicamentos porque no se logró los objetivos, que ya mencionamos en el punto anterior. Y si ya la presión está controlada, ahí ya se puede espaciar los controles, el seguimiento de tres meses e inclusive hasta seis meses, ¿no? Y esto no es el tratamiento por profesionales no médicos, que no solamente son ustedes, enfermeras, sino también personal farmacéutico que tiene conocimiento de fármacos y lo único que se tiene que hacer es decir que, como les decía acá, cumplir cosas, ¿no? Un seguimiento mensual, llegar a metas u objetivos, usar solo estos fármacos en combinación, idealmente usar una calculadora que está disponible en la web, no solamente lo tienen los médicos, los análisis de laboratorio no los piden los médicos, ya es una batería que ustedes las ordenan nada más, y eso también, ¿no? El inicio del tratamiento, ¿no? Entonces, no es algo imprescindible que tiene que ser un médico, ¿no? Obviamente con una capacitación adecuada. Esto es, digamos, difícil, ¿no? Lamentablemente las leyes en el Perú todavía no le permiten prescribir medicamentos a nadie que no sea un médico, pero es en la realidad, pero en la práctica hasta un personal que vende la farmacia que ni siquiera es químico o farmacéutico receta más y tiene más pacientes que los médicos en el hospital, y de acuerdo a protocolos de tratamiento, ¿no? que ya están escritos, que no hay nada que inventar, en esta guía está muy bien explicado, e idealmente, pues, no, de todas maneras, supervisado por un personal médico.